Uy, un quise. Toma, no me la cuelas, amigo mío. Y encima me das rupias. Gracias. No, mejor no peleo en el puente por si acaso es peligroso. Bueno, salíamos en un primer esparazo, pero le dimos un primer esparazo al aire y el otro se lo dimos al quise. Y listo, vámonos. Y nos quitamos. Uy, casi. Casi me da. Estuvo cerca. Y llegamos a una puerta. Ah, es el vasijas con el símbolo de una gota. Ya verán para qué sirve. Listo. Nos crea un puente de... un suelo secal. Una parte de lava para... para poder pasar. ¿Será mapa o será... acaso... Brújula. El mapa. Es lo primero que se viene en una mazmorra de celda. El mapa. Sí. Sí. En algunas... aunque en algunas mazmorras de ciertos celdas no me... no me he llegado a obtener el mapa. Y listo. Bueno, no necesitaba tanta... tanta vasija de agua como para poder pasar. Eso sí. Si uno sabe manejarlo. Y listo. Tenemos el jugo... el jugo de chuchu rojo. Estaba en la... en la bolsa de trofeos y sí. Tienen buenas... vamos a ver. Guérin Weight Performanceик... ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah, Esther! ¡Ah! Muchísimas gracias... Los paredes están perfectos. No, pero... una vacía, vacía, rojo, verde, probemos el verde, que hay, una joya de felicidad, corazones, rupias y toda la pesca, se perdió una rupia, pero no pasa nada, recogemos el machete y lo lanzamos, recogemos el machete de nuevo y, uy, los destrozamos al mismo tiempo, esto está de lujo, y ahora sí, podemos pasar tranquilamente con el machete y lanzarlo hacia este, hacia este montón de madera, y tenemos una llave pequeña, vamos por el machete por si las moscas, aunque, listo, nos cargamos un chuchu con el machete y el otro con la espada, ahora no creo que vaya a necesitar el machete, wow, de lujo, bueno, en lugar de ir a lo loco tirándole espalazos a esas flores bomba, lanzo una vacía, aunque con semejante puntería que yo gasto, no creo que se pueda hacer posible, si, ve, vaya, eso sí, sí que tengo mala puntería, vamos al puente, damos la vuelta, uy, pero qué, serio, no le he dado a esas flores bomba, hay que ver qué puntería tengo, al fin, le di, y con esto destruimos la piedra, no hay otra manera para hacer reventar esas flores bomba, se van pegadas a la pared y no se puede quitar, más todo, abre este sésamo, y, uy, chuchos, 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 alo, loco, uy, una rupia, no me la pienso perder, y, demasiado tarde, jugos de chuchu, y dinero, casi, casi me la cuelas, y le damos, acabamos con él, sí, acabamos con él, vamos a ver, recuadremos por si las dudas, y vamos a quemar este muro de madera, y listo, presionamos el interruptor, y abrimos, y ya tenemos acceso, y soltamos la, el palo, wow, vamos a cruzar el puente, a ver si ese Bokoblin no me lo arruina, bueno, nos hemos deshecho ese Bokoblin, eso es lo bueno, tenemos que subir, rápido, si no quiero, vamos Blink, rápido, si no quieres quemarte, un pajarito, toma eso, un pájaro, ah, no es ese pájaro que llevó a los Bokoblins en el inicio del juego, nada, lo que se perdió, se perdió, pegados, y esperamos a que ya se apague la lava, tenemos que ir despacito, pero rápido, rápido, pero espacio, listo, ya pasamos por esa parte, aquí hay un, una roca enorme, como para volarla con una bomba, este si es necesario irse colgado, por ahí, y listo, y subimos, y ahora vámonos, que no veo nada, si, tenemos una flor bomba, vamos a levantar, y con sumo cuidado, a tirarla, con mucho cuidado, listo, con mucho cuidado, y, bueno, entramos de nuevo a la cueva, aquí hay un montón de bloques, ah, claro, hundí el botón equivocado, se caen unos bloques, otros bloques más, y, no, podemos, a ver, de pronto, uy, bueno, no está de todo mal, bueno, vamos a tirarle un poco de cebo, y listo, ñam, ñam, qué bueno, tú ser buen tipo, yo venderte algo, ¿qué quieres? nada, agarrado, tú traes más comida, mmm, Jonathan, estas ratas escurridizas, amantes de lo ajeno, las has visto antes, ¿verdad? son un verdadero fastidio, pero al fin y al cabo, no son más que ratas, si buscas un agujero, y tiras un poco de cebo cerca, quizás te vendan algo, que han robado, no me, por el momento no me han robado nada, así que, no pasa nada, vamos primero por el cofre, después por la antorcha, supongo que es una brújula, si, lo vería venir, una brújula, no se puede, no puede ser el objeto de la mazmorra, así tan de pronto, tan, tan pronto, o si, ahora vamos, vamos a ir con prisa, hacia, esta escala, miras, bueno, yo pensaba que, vamos a, ah, verdad, uy, bueno, tendré que lanzarlo, rápido, antes de que se acabe, uy, puntería tan mala, la que tengo, por lo menos, no me molestaran esas ratas, amantes de lo ajeno, listo, y, quemamos, un muro de madera, y, ahí, tenemos, la llave pequeña, no se podía esperar más, ni menos, wow, por lo visto, esos cofres, algunos cofres, tienen, traen muchas diferencias, los más oscuros, debe tener algo importante, los claros, eh, ya es, pequeñas, rupias, y, varias cosas, y, esto se, esto está silencioso, el nido del pájaro, a ver, creo que tendré que, destrozar ese pájaro, antes que nada, bueno, o simplemente, asaltar su nido, tenemos una llave pequeña, pero que, por lanzado, como me pasa esto, bueno, por lo menos, tengo la llave, así que, no tengo que preocuparme, por ir por ese pájaro, de nuevo, vamos a ver si aquí hay, un corazón, o rupias, yo sé, que sé, no, solamente hay unas rupias, uy, este sitio está, oscuro, requiere unas, 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 el carrusel, de los enemigos, listo, tenemos, no hay nada, 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 bueno, tenemos, un collet de la felicidad, y listo, vámonos, a seguir por el camino, y, ahora sí, encendemos las antorchas, y, seguimos, aquí hay, un atajo, así que, voy a, reventarlo con bombas, vamos a ver si, la onda de espacidad, alcanza, sí, exactamente, así podré ir, sin tener que dar mucha vuelta, cosas por el estilo, y, llegamos, al sitio, ahora está el sésamo, tenemos, algo me dice que tenemos que derrotar a estos enemigos, ¡Clap! derrotado, pero tendré que destrozar jarrones, bueno, tengo algo efectivo para esto, no, al final es para, no, al final es para, no, uy, bueno, una rupia, otra rupia, otra rupia, y vámonos, atacándolo por la espalda, y sin reaccionar, y sin reaccionar, y vámonos, y de esa manera se puede, un momento, un muro, ah, fuego, bueno, un palo, pero fuego, al fin y al cabo, y tenemos un cofre, debe tener algo, debe tener algo, sí, debe ser el objeto de la mazmorra, ni más ni menos, no, un mapa del tesoro, sí, vamos a ir, por el tesoro, bueno, ya, ya estaba diciendo, que era demasiado bueno, para ser cierto, demasiado pronto, como para ser un, un objeto de la mazmorra, un collar de la felicidad, un palo, ah, ya, no me acordé, ya me acordé, por quién, ese, dos moblins, en jarrones, y listo, esto está de lujo, vaya combatazo, que nos dimos, vaya combatazo, vaya combatazo, subimos, y entramos, aáááááááááááááááááááááá ¡ zozapóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó